La bota para gozar, esta cuncia vallenata, la bota para gozar, y la baila en las muchachas, por la calle necesitar, y la baila en las muchachas, por la calle necesitar. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Azúcar. ¡Me falta carrito! Perraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas, rare killer. Perraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas, rare killer. Perraco de las cumbias. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Verraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Correo de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas. Gracias.